¡Ey, Juan! Dice mi amigo Bucurricho que seguimos poniéndola, picándola, pegándola y ahora, y ahora, que nos venga a mí en la visora. Desde los 90 años se dieron ritmos, ya causaron la sensación, como fueron el mango, la sombra, el cumbia, el lanzonete y el charlestón, y así la gente se acompañaba con una música singular. ¡Ey, eh! Con buen gusto a todos llegaba, incitándonos a bailar, pero al pasar el tiempo todos ven cambiando y en la sanidad, ¡ay, ay, ay! ¡Es mejor que hablar! ¡Ya no! Y ahora es mejor no hablar, es mejor quedarse tranquilo. Por eso ahora, con el tesón, coagando del mundo, quiero estresar, ¡Que sí, que sí, que sí! Que si se puede ruedarte todo, si se va junto de Chabacán Que la heredía y la pecadía, no se confundan en tu canta Con todo aquello, con todo aquello que nada aporte a nuestra música popular Ya no, ya no, ya no, ya no puedo agotar, tendrán que confiar, te van a respetar Ya no pueden hablar, ni ya vengo, no vengo, sigo ahí, por eso me mantengo Como viento, como viento, yendo que amendo, sigo ahí, por eso me mantengo Como viento, como viento, suave, sigo ahí, por eso me mantengo Ya eres del lugar, ya eres del�iata, mi sent Giz mixed up Como viento, como viento, suave, sigo ahí, por eso me mantengo Tengo música canta Weise mas a una muchachita, si, si Para bien los amigos, como viento, sigo ahí, por eso me mantengo Sigo ahí, sigo ahí, con mi música delante, con mi equipo delante Y al final, no hay ni el amor de A todos mis amigos, les digo Ay, yo, por eso me mantengo Bueno, me siento así, me siento así Ay, yo, por eso me mantengo Música que traigo, música que bailo Ay, yo, por eso me mantengo Quiero ver que el bien de mi son Ay, yo, por eso me mantengo Y yo, por eso me mantengo Ay, yo, por eso me mantengo Ay, yo, por eso me mantengo Ay yo, por eso me la tengo 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 Y ahora los bebés estamos vendiendo Ay yo, por eso me la tengo 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 Por eso me mantengo 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 Por eso me mantengo